Mi nombre es Robert López, acudí por el área de urgencias en el tema de control de cirugías por accidente de tránsito. Atención muy profesional desde todas las áreas de cargador, de transportador que reciben como los que lo atienden, enfermeros, directores y demás del área. Muy rápido, muy rápido la atención. ¡Gracias!